Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Hoy los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones de la sede Zavara para exigirle al consejo académico, entre otros puntos, que se respete el cese de actividades académicas en el marco del paro nacional. En vista de que están sesionando virtualmente y que se niegan a darnos un espacio en el consejo académico, pues nosotros nos mantenemos aquí cerrando la universidad para que la parte administrativa no trabaje, ya que este es un mecanismo de presión para que ellos puedan acceder a lo que estamos pidiendo la mayoría de los estudiantes. En 22 meses deberá estar construido aquí, en este sitio, en zona céntrica de Vallidupar, el Centro Cultural de la Música Vallenata, obra que alcanza una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos y que ya fue adjudicada por el gobierno departamental el viernes anterior. No podemos cometer el error de dejar el proyecto en ejecución, porque si llega el nuevo gobernante, lo más seguro es que lo ponga en riesgo. Hay luto en la Policía Nacional. El teniente Germán Torres Delgado murió en una clínica de Vallidupar tras contagiarse de COVID-19. Reconocimiento en nota de estilo recibirán los familiares del exdiputado Hernando Castro Daza, fallecido en las últimas horas. La distinción la entregará la Asamblea del César. El humorista y compositor Fabio Zuleta Díaz presentó complicaciones respiratorias por las secuelas que le dejó el COVID-19. Por lo tanto, fue enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos a una clínica de Vallidupar, César. Mediante asfixia fue asesinado el vigilante Aleveiro Sánchez en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del César. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió en medio de un hurto en un centro de servicios. Las autoridades dieron con la captura de las personas implicadas en este caso. Un muerto y un herido dejó un ataque a bala perpetrado por dos sujetos la madrugada de ayer en el barrio Francisco Javier, al noroccidente de Vallidupar. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Andrés David Hurtado, de 23 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Zahid Esbide Escobar Ojeda, de 20 años. En una incursión a una finca en zona rural de Pailitas, propiedad de un comerciante de esa localidad, guerrilleros del LML prendieron fuego a la maquinaria agrícola, causando pérdidas millonarias. Los subversivos, tras incinerar las máquinas, dejaron una bandera alusiva al grupo guerrillero, huyendo luego del lugar donde además fue encontrado un arma de fuego. Como Yirka García, fue identificada la joven que falleció ayer en una clínica de Vallidupar, luego de que fuera trasladada al centro asistencial tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la vía que de Chimichagua, Cesar, conduce al Banco Magdalena. Gran controversia ha causado la noticia de que el cantante chiriguanero Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un IPS de Malambo Atlántico. Según un comunicado expedido por la clínica oriental que fue que nos priorizó, los antes mencionados fueron contratados por la institución para adelantar una labor de comunicaciones, mercadeo y publicidad, y que dicha labor la adelantarían dentro de la entidad. CNC Noticias intentó comunicarse con Milagros Villamil para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de esta emisión no hemos tenido respuesta. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hoy los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones de la sede Zavaras para exigirle al Consejo Académico, entre otros puntos, que se respete el cese de actividades académicas en el marco del paro nacional. Primeramente, la semana pasada realizamos una asamblea general estudiantil donde apoyamos el paro nacional como universidad y donde votaron alrededor de 7.000 estudiantes apoyando el paro en la universidad con un cese de actividades. El Consejo Académico sesiona al día siguiente y saca un comunicado en el que dice que hay una flexibilidad, pero además coloca un cuarto punto en el que dice que los profesores no pueden dar clases ni pueden realizar parciales, precisamente por lo que estamos pasando en la coyuntura nacional, que nos están asesinando a los jóvenes y empezaron a asesinar también a nuestros indígenas. Entonces, el día de hoy sesiona de nuevo el Consejo Académico, se supone debió sesionar presencialmente, pero lo realizaron de manera virtual, justamente porque nosotros estábamos en la universidad, aún cuando les dijimos que ellos podían sesionar de acá de manera presencial, pero que nos invitaran por lo menos a un estudiante para que colocara allá todas las problemáticas que tenemos, puesto que en estos momentos en el Consejo Académico no tenemos representación estudiantil y la decisión que se va a tomar es con respecto a los estudiantes. Por ende, debe haber por lo menos un estudiante que los represente en dicha sesión. En vista de que están sesionando virtualmente y que se niegan a darnos un espacio en el Consejo Académico, pues nosotros nos mantenemos aquí cerrando la universidad para que la parte administrativa no trabaje, ya que este es un mecanismo de presión para que ellos puedan acceder a lo que estamos pidiendo a la mayoría de los estudiantes. ¿Hasta el momento han tenido algún comunicado oficial por parte de la rectoría? Bueno, acabamos de hablar con el rector, el rector salió por el mecanismo de presión, nos manifiesta que él no está en el Consejo Académico, que aún no han aceptado su ingreso, que él había encargado al vicerrector para que lo presidiera, pero que ya iba a ingresar y iba a proponer para ver si un estudiante o dos podían ingresar al Consejo Académico y proponer todos los puntos, pero ya tienen más de 15 minutos y aún no nos han dado respuesta. Entonces, aquí como estudiantes nosotros tomamos ahora la determinación en este momento, en esta asamblea que tenemos, que el Consejo Académico debe sesionar de manera presencial, porque todos se encuentran aquí en Valledupar y pueden llegar acá, para eso también se les da un auxilio a cada consejero para que vengan, y entonces vamos a sesionar de manera presencial, es la exigencia, para que ingresen por lo menos dos compañeros. Nosotros no tenemos previsto un tiempo determinado, nosotros vamos a permanecer hasta que el Consejo Académico y la universidad nos cumpla lo que estamos exigiendo la mayoría de los estudiantes. También es de aclarar que no solamente estamos aquí cerrando por la coyuntura del paro nacional, sino que además hemos realizado asambleas estudiantiles por cada programa, en los cuales se han evidenciado muchísimas problemáticas que pueden ser solucionadas, y por eso también solicitamos tener un Consejo Académico y un Consejo Superior para decidir algunas de las propuestas, como lo es, por ejemplo, el tema de acoso que existe aquí en la universidad, el tema de algunos currículos que hay que modificar, por ejemplo, el tema de la biblioteca y demás problemáticas que tenemos aquí en la universidad, y la idea es planteársela desde el estudiantado, ya que no tenemos vocería en ninguno de los cuerpos colegiados actualmente. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. En 22 meses deberá estar construido aquí, en este sitio, en zona céntrica de Valledupar, el Centro Cultural de la Música Vallenata, obra que alcanza una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos y que ya fue adjudicada por el gobierno departamental el viernes anterior. El gobernador Luis Alberto Monsalvo, en rueda de prensa, entregó detalles sobre este proyecto. Frente a este tema, hay inversiones de proyectos como estos mucho más millonarios que los nuestros. Entonces, la prioridad la tienen todos los sectores. La prioridad la tiene la salud, la educación, el empleo, las vías secundarias y terciarias. Pero para nosotros tiene una connotación muy especial la cultura y por eso la cultura es parte de nuestras prioridades y por eso decidimos invertir en este proyecto. Y no solamente, esto no es una propuesta de ahora, es una propuesta de hace muchísimos años, que ni siquiera la construí yo, incluso. Este es un tema que yo vengo planteando desde los procesos electorales. Con este tema, yo he salido a hacer campaña. Y así como puede existir un pequeño porcentaje de gente que ataque, yo sí sé que detrás de esto tienen que estar muy felices. Toda la red de hoteles deben estar muy felices. De restaurantes, de gremios de taxistas, tienen que estar felices. Incluso, si hay centro de convención en Valladolid, nos va a ir muy bien a todos, porque si hacemos un evento ferial de un centro de convenciones, vamos a necesitar incluso el gremio de los periodistas para que presenten ese gran evento de convenciones. Si llegan turistas a la ciudad, vamos a necesitar guías que reciban a los visitantes y les expliquen en qué consiste el folclore. Entonces, con un proyecto como este de ciudad, nos beneficiamos todos, porque si el vallenato deja de ser un elemento que genere empleos durante el Festival Vallenato y que gracias al centro cultural se convierte en un centro más completo, pudiéramos atraer turistas a los 365 días del año. La redistribución de los recursos todavía no la tenemos clara. Lo que sí sabemos es que se van a convertir en rentas públicas que se redistribuyan en la jugularía. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al inicio de la obra, va a ser en un mes. En un mes debe iniciar la obra. Y luego, ¿por qué tomamos una firma internacional para los diseños? Porque considerábamos que teníamos que hacer el mejor esfuerzo en ese proceso licitatorio de atraer gente que pudiera representar firmas consultoras a nivel internacional como lo es IDON, que es una multinacional que tiene sedes en 15 países. y que tiene su sede o su matriz principal en Bilbao. Entonces, lo que hicimos allí fue tratar de asegurar que pudiéramos tener unos diseños de muy buena calidad. Opciones de detener el gobierno, ninguna. Porque es que nosotros no nos vamos a esconder detrás de la pandemia para no hacer nada. Aquí la pandemia nos ha atropellado, pero tampoco nos vamos a dejar de ella. Nosotros tenemos que echar para adelante. Y en eso estamos. Y no nos vamos a detener y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el proyecto esté terminado antes de los 22 meses de ejecución. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Edupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 14-11 Valle Edupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza, oportunidad Y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas Y momentos de nuestros pacientes Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Con Pasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos, estamos cumpliendo sueños Vigilamos su presunción En tu par es vida, es progreso En tu par, garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque en tu par es de todos En tu par Mediante asfixia fue asesinado el vigilante Aleveiro Sánchez En el municipio de Aguachica Al sur del departamento del Cesar De acuerdo a las primeras informaciones El hecho ocurrió en medio de un hurto En un centro de servicios Las autoridades dieron con la captura De las personas implicadas en este caso Un vigilante fue asesinado mediante asfixia En un hecho registrado en la calle 7 número 40 En el municipio de Aguachica, Cesar Se trata de Aleveiro Sánchez Julio De 43 años Quien se encontraba en el centro de servicios Y lavadero Buturama Cuando fue amordazado y asesinado Con una cuerda por parte de los delincuentes Que lograron hurtar 5 millones de pesos Un camión y una motocicleta Se pudo constatar que el pasado vehículo hurtado Había sido visto en el municipio de Palaya Barrio Las Flores Lugar en donde los delincuentes Descargaron la mercancía Que transportaba alrededor de 60 cajas Con 6 galones cada uno de herbicida Unidades de la SIGINA En coordinación con unidades De la estación de policía Aguachica Se trasladaron al municipio Y en diligencia de allanamiento Lograron la recuperación de la mercancía Y la captura en fragancia De John Willington Esteban González Las Cides García Arias Y Vanessa Carolina Méndez Marín Los cuales fueron puestos a disposición De las autoridades competentes El cuerpo de Albeiro Sánchez Julio Fue conducido a la morgue Instituto de Ciencias y Forenses De Medicina Legal de Aguachica Para la necroche de rigor Una enfermera identificada como Vicenta Blanco Murió este lunes al sufrir un accidente En la vía que conduce de Valledupar A Valencia de Jesús La víctima se transportaba En una motocicleta de placas W-Y-I-06-E Y fue arrollada por un camión Que dio reversa Al parecer sin percatarse Dejándola muerta en el lugar del hecho Tras presentar trauma Cronocefálico severo Unidades de la Policía de Tránsito Y Transporte Se dirigieron a la zona Con el fin de llevar a cabo La investigación es pertinente Y la inspección técnica al cadáver Para trasladar a la morgue El Instituto de Ciencias Forenses De Medicina Legal en Valledupar Vicenta Blanco Laboraba en la clínica Arenas Era oriunda del corregimiento De Valencia de Jesús Lugar donde sería sepultada Hasta el hospital Rosario Pumarejo de López En Valleduparra Fue remitido un hombre Que recibió dos puñaladas Al oponerse a un atraco En la calle 24 Con carrera 44 De esta capital La víctima Identificada como Esteban José Alvarado Durán de 20 años Registra dos lesiones Una en el tórax Y otra en el antebrazo derecho Siendo auxiliado Por la comunidad Y trasladado inicialmente A la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza En el CDB De donde fue enviado Al Rosario Pumarejo Sostuvo que se movilizaba Por el sector de la calle 24 Cuando fue abordado Por un sujeto Con un cuchillo Que le arrebató Un bolso Y un teléfono celular Ante lo cual Lo puso resistencia Siendo atacado Por el desconocido Que le causó las heridas Las autoridades Iniciaron la investigación Del caso Mientras el joven Se recupera En el centro asistencial Siendo su condición estable Unidades de la policía Adelantan labores Para dar con el paradero Del delincuente Un muerto y un herido Dejó un ataque a bala Perpetrado por dos sujetos La madrugada de llena En el barrio Francisco Javier Al noroccidente De Valledupar La víctima fatal De este hecho Fue identificada Como Andrés David Hurtado De 23 años Mientras que el lesionado Responde al nombre De Saíde Smith Escobar Ojeda De 20 años De acuerdo con la investigación Andrés David Hurtado Se encontraba departiendo Con el amigo En su casa Cuando los dos hombres Lo llamaron en una esquina A donde acudieron Los dos jóvenes Momentos después Sus familiares Sintieron varios disparos Y al salir a verificarlos Se encontraron Tendidos en el suelo Tras ser baleados Los trasladaron Al hospital Eduardo Arredondo Daza Sede barrio La Nevada En donde Andrés David Llegó sin signos vitales Entre tanto Escobar Ojeda Fue atendido Quedando herido En condición estable El joven muerto Registra impactos De bala en el mentón La cabeza Al lado derecho Mientras que Saíde Smith Escobar Presenta lesiones En la nariz Y mejilla Al lado izquierdo Unidades de la policía judicial Practicaron la inspección Del cadáver Mientras avanzan Las indagaciones Y labores de vecindario Para establecer Los móviles del ataque Y dar con los responsables Del mismo El hecho ocurrió Mientras regía El toque de queda Como medida de restricción Para bajar los contagios Del COVID-19 En esta capital Debido a las graves lesiones Que sufrió En un aparatoso accidente Murió en las últimas horas Un motociclista Identificado como Alberto Mandón Quien se había estrellado Con otra moto A la altura del kilómetro 11 más 900 metros En la vía La Mata-San Roque En jurisdicción de Pelaya Sur del Cesar Mandón conducía La moto de placas HPE-19C Que colisionó Con otra motocicleta De placas DKD-60C Conducida por José Manuel Jaime De 50 años Quien resultó ileso Mientras que un adolescente De 16 años Que llevaba como parriguera Resultó herida En diferentes partes Del cuerpo Y pérdida De piezas dentales El motociclista Y la menor Quedaron tendidos En la carretera Siendo trasladados A un centro asistencial De la zona Donde falleció el hombre Ante las lesiones De consideración Que registraba Tras el impacto De acuerdo con la policía El hecho sucedió Al parecer Por un giro Sin precaución De uno de los motociclistas Chocándose con el otro Según la institución La imprudencia De los actores viales Sigue siendo La principal causa De la accidentalidad En el departamento Del Cesar Abibulet de la costa Empresa vallenata Precio y calidad De nuestros productos Pescadería fresca Y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías De la mejor calidad Pollo fresco Manaurero Leche entera Y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abibulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Abibulet de la costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales De tu vida En nuestra nueva sede Al norte de Valle Dupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los caciques Mediante información suministrada por Fuente Humana Quien da a conocer sobre la ubicación exacta de dos bicicletas Las cuales habían sido hurtadas en medio de las protestas sociales Donde vándalos las bajaron de la camioneta En la cual iban siendo transportadas Lo cual permitió tener una oportuna reacción Y ubicar en el Parque El Galán de la Jagua de Ibirico Dos sujetos con estos elementos Quienes fueron abordados por unidades de la seccional de investigación criminal Se trata de José Carlos Cortés Ortega de 23 años Y Jair Puche Navarro de 22 años Procediendo a realizar la captura por el delito de receptación Elementos recuperados avaluados aproximadamente en 4 millones de pesos Por lo anterior, a los apresados Se les hace saber sus derechos como detenidos Posteriormente fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná Donde deberá responder como presuntos responsables del delito de receptación El primero de ellos ocurrió en la Jagua de Ibirico Donde dos sujetos, aprovechando los desórdenes y los desmanes Que pretendían efectuar en este municipio Se hurtan dos bicicletas Donde gracias a la reacción policial Posteriormente son recuperadas y capturadas estos dos sujetos Uno de 23 y uno de 21 años Un presunto delincuente fue golpeado por la comunidad Luego de que presuntamente asesinara a un administrador de estación de servicio Al parecer cuando intentaba hurtarle 15 millones de pesos Que había retirado momentos antes de una entidad bancaria en Aguachica El sujeto, identificado como Ángel Antonio León Santos, de 29 años Fue alcanzado por varias personas que le propinaron la golpiza Tras el hecho que causó conmoción en esa localidad La persona muerta, víctima de atraco Respondía al nombre de Héctor Julio Moreno Avendaño, de 40 años De acuerdo con las autoridades Moreno retiró una gruesa cantidad de dinero Sin pedir acompañamiento judicial dirigiéndose a su casa En el camino fue abordado por el sujeto Que lo apuntó con un arma de fuego Para que le entregara los 15 millones de pesos A lo cual se habría opuesto Unidades de policía judicial practicaron la inspección del cadáver Mientras el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía Para su judicialización La ciudadanía lamentó la muerte de Moreno Avendaño A quien algunos calificaron como una persona responsable y trabajadora Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques En una incursión a una finca en zona rural de Pailitas Propiedad de un comerciante de esa localidad Guerrilleros del ELN le prendieron fuego a la maquinaria agrícola Causando pérdidas millonarias Los subversivos, tras incinerar las máquinas Dejaron una bandera alusiva al grupo guerrillero Huyendo luego del lugar donde además fue encontrada un arma de fuego Aunque este nuevo hecho del ELN en Pailitas Solo dejó pérdidas materiales El temor reina en las poblaciones rurales Donde ha hecho presencia la organización guerrillera Tropas militares llegaron hasta el sitio Donde retomaron el control del área Adelantando operativos para dar con el paradero de los subversivos Los alcaldes en el sur del Cesar Han adelantado consejos de seguridad Solicitando mayor pie de fuerza de policía y ejército Teniendo en cuenta el accionar de estas estructuras ilegales Que ya han realizado incursiones y secuestros en la zona Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Unidades policiales Perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Con el fin de restablecer el orden público en medio de la protesta social Lograron la captura de nueve personas por el delito daño en bien ajeno Mediante el monitoreo de cámaras del centro automático de despacho Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Lograron individualizar y capturar nueve personas por el delito de daño en bien ajeno Se trata de Javier Soto Camelo de 23 años Carlos Manuel Escalante Franco de 19 años Anderson David Escobar Saez de 23 años Jonir Steven Lastra Riobo de 20 años Ricardo Andrés Arias Correa de 19 años En la ciudad de Codasi se logra la captura de nueve personas Todas estas personas dedicadas al vandalismo Y a tratar de incursionar en el almacén olímpico de este municipio Donde gracias a la reacción policial y a la ayuda de la comunidad Se logra capturar a estas nueve personas que van a ser judicializadas Por daño en bien ajeno, vandalismo, tentativa de hurto Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Como Yirka García fue identificada la mujer que falleció ayer En una clínica de Valle Dupar Luego de que fuera trasladada al centro asistencial Tras sufrir un accidente en motocicleta Sobre la vía que de Chimichagua conduce al Banco Magdalena La víctima luchó durante varios días por su vida Y a pesar del esfuerzo del personal médico Se produjo su deceso El cual fue lamentado por sus familiares y amigos en el banco De donde era natural Debido a la gravedad de las lesiones La mujer fue remitida a esta capital Donde permaneció internada en una clínica La joven se desplazaba a bordo de una moto Cuando sufrió el accidente Unidades de criminalística de la policía de tránsito Practicaron la inspección del cadáver de Yirka García El departamento del Cesar es el segundo en el país Después de Santander con más muertes en accidentes de tránsito En los tres primeros meses de este año 73 personas perdieron la vida en las carreteras de este territorio Según afirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial De acuerdo con el organismo La situación es preocupante Teniendo en cuenta que las cifras Representan un aumento del 40,4% Respecto al mismo periodo del año pasado En 2020 Se registraron 221 fallecimientos En accidentes en este departamento De los cuales 144 fueron en motocicletas Además 231 personas resultaron heridas en las vías El 60% de las víctimas fatales Se registraron durante los fines de semana En un operativo en plena vía pública Fue capturado Un sujeto requerido por el delito de acceso carnal violento Con menor de 14 años en la urbanización Leandro Díaz Al sur de Valle Dupar Retratos hablados y labores de inteligencia Permitieron la ubicación de Carlos Iván Mato Ramírez De 19 años Solicitado con orden emitida Por el juzgado séptimo penal municipal Con funciones de control de garantías Tras cometer presuntamente el acceso carnal A una menor Fue denunciado Por lo que se activó una investigación Para dar con su paradero A Carlos Iván Mato Se le hicieron saber sus derechos Como detenido Y posteriormente fue trasladado Hasta las instalaciones De la unidad de reacción inmediata Donde deberá responder Por el hecho anteriormente señalado Y dejado a disposición De la Fiscalía 31 Seccional Caibas De Valle Dupar Los cuales mediante audiencia De legalización de captura E imputación de cargos Le fue ordenada La medida de detención En centro carcelario Delincuentes apuñalaron a un taxista Al oponerse a un atraco En el barrio Mareigo Al sur de Valle Dupar La víctima identificada Como Jaime Andrés Fuentes Maestre De 38 años Registra una herida abierta En el abdomen Que le causaron dos sujetos A los que recogió en ese sector Quienes se habían hecho pasar Como pasajeros Dijo que al ser abordado A la altura de la carrera 24 Con calle 47 De ese sector Los atracadores Lo intimidaron Con un cuchillo Para quitarle el dinero Que llevaba A lo que se opuso Generándose un forcejeo Entre ellos El conductor Se resistió al hurto Y enfrentó a los delincuentes Que le propinaron Una puñalada Robándole 200 mil pesos En efectivo Que llevaba Los ladrones Huyeron del lugar Mientras que el taxista herido Fue trasladado A una clínica De esta capital Donde su condición Es estable Las autoridades Adelantan ahora La investigación Correspondiente Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites El ICBC Es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos Destacando cardiología no invasiva Además Contamos con el servicio De unidad de cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano comprometido En el cuidado y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno Según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Bueno pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe El corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va a hacer Por fin La obra tan anhelada En este corregimiento El alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo el sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de 6 mil millones De pesos En la optimización Del servicio de acueducto Y alcantarillado El mejor calzado En Danny Sport Danny Sport Tiene calzado para todos En todos los estilos Y diseños Danny Sport Calle 18 Número 1530 En Codazzi Cesar Teléfono 311 400 1084 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Arroba Danny Sport Bajo Codazzi Recibimos todas las tarjetas Danny Sport Pese a las decenas de muertes Que se registran a diario En Colombia Y al alto número de contagios Por COVID-19 Hay pacientes Luchando por ganarle La batalla al virus Tal es el caso De José Miguel Bueno Un joven Que permaneció varios días Internado en la nueva clínica Santo Tomás Y que por fortuna Salió victorioso El paciente agradeció Los ingentes esfuerzos Del personal de la salud Que contribuyeron A su recuperación Dándole gracias a Dios Teneramente Y al cuerpo de salud De la clínica Santo Tomás Un muy buen cuerpo Me siento bastante agradecido Mi ingreso fue por COVID Tengo 24 años Pensé que Que No era la Uno tan joven No era la importancia Que realmente Le tiene que dar Este tipo de situaciones Y por Al momento de verme Bastante afectado Tiendo mi salud En riesgo Realmente Me estaba muy asustado Pero Ya gracias a Dios Voy a decir Que el cuerpo de salud Estoy mucho mejor Ya duré Más o menos De 8 a 10 días En UCI Ya voy de salida Agradecido 100% Nuevamente Y pues Comentarles Mis palabras Mis testimonios Para que Tengamos un poco Más de conciencia Y de cuidado Con este tipo De protocolos Que debemos llevar Día a día Y esta es una forma De vida Que debemos adaptarnos Y el tema Hay que tomarlo Realmente con seriedad Agradezco mucho A Dios Porque voy de salida A verme a mi familia A darle un abrazo Gigante a mi hijo A mi esposa Agradecido Nada más Me quedan Para dar Agradecimiento Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos con Unidades De cuidados Intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle du Parcesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis A la unidad De cuidados Intensivos De la clínica Valle du Par Fue ingresado El locutor Y humorista Fabio Zuleta Díaz Luego de presentar Complicaciones Respiratorias Por las secuelas Del COVID-19 Zuleta De setenta años Había sido llevado De urgencias El sábado Al centro asistencial Se conoció A través de redes sociales Que Zuleta Había sufrido Una isquemia cerebral Presión que fue Negada por su sobrino Fabio Zuleta Yaguna Quien aseguró Que aunque tiene Un pulmón Muy comprometido Su condición médica Es estable Y fue ingresado A UCI Para reforzar La vigilancia Además De prevenir Otra complicación Pues sufre De hipertensión Y diabetes Explicó Que el humorista Ya tiene Veinte días De haber superado El coronavirus Sin embargo Ha venido presentando Deficiencias respiratorias Que ameritó Su traslado De urgencia Al centro de salud Además de estar Presentando Los niveles De azúcar altos Piden oraciones Su estado de salud Es delicado Pero estable Mientras recibe Las atenciones Médicas necesarias Su complicación Es principalmente Respiratoria Confiamos en Dios Seguimos orando Él es muy fuerte Y esperamos Que salga De estas circunstancias Dijo Su hija Sara Zuleta Pide a todos Cadena de oración Por su padre Quien está Bajo pronóstico Reservado Fabio Zuleta Díaz Estuvo recluido Recientemente En la clínica Atenas De Barranquilla Tras sufrir Una caída Que ameritó Una intervención Quirúrgica Por presentar Fracturas De pelvis Y fémur En este centro De salud Le fue diagnosticado El virus Tras someterlo A pruebas Pertinentes Zuleta Ha trabajado Durante más De dos décadas En espacios Radiales Y televisivos De Barranquilla Y Valledupar El año pasado Protagonizó Una polémica Al realizar Comentarios Ofensivos De las mujeres Wayú En un espacio Radial Que tenía En la capital Del Cesar Generando repudio De un colectivo De mujeres Y de otros Sectores sociales En esa oportunidad El humorista Se disculpó A través De las redes Sociales Ricardo Rojas Osorio Especialista En moda Masculina Y femenina Diseñada Y confeccionada De manera Exclusiva Agenda Tu cita En el celular 318 401 0676 Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Y elegancia Y elegancia